Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Primero, disculpa la ausencia de nuestro decano Pedro Cámara, que se encuentra atendiendo unas cuestiones colegiales de pasiva urgencia en Sevilla, y me ha pedido que primero otro la dará en su disculpa y que presentará yo el acto. Por tanto, a mí me corresponde hoy daros la bienvenida, agradecer la presencia y recordar lo que siempre decimos desde el colegio, que esta es la casa no solamente de los arquitectos, sino la casa de todos, y sobre todo cuando se hablan de estas cuestiones que nos tocan no solamente de refilón, sino intrínsecamente a nuestra función profesional. La mesa redonda sobre movilidad, de actualización y aparcamiento en el conjunto histórico se reúne aquí en el Salón de Actos del Colegio de Arquitectos y participarán en ella doña Rosa María Cárdenas Ortiz, teniente de alcalde y delegada de urbanismo, don Juan Carlos Ruiz Torres, concejal de policía local, doña María José Alcántara Buendía, presidenta de Objetivos Comunes Poco, don Antonio Guerrero Pérez, presidente de Ciudadanos por Jaén, doña María, perdón, doña Dolores Arregola Arroyo, secretaria de Más Voluntas de Jaén, y don Rafael Arias López, arquitecto y vocal de la Junta de Gobierno de nuestro colegio. Yo, sin más, me levanto y paso la palabra a don Raúl Beltrán García, director de Viva Jaén, que actuará como moderador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mesa de hundas. Dar las gracias en primer lugar al Colegio de Arquitectos por recogernos una vez más en su sede, en una zona de Jaén Genuino, que programa de Bajaén en colaboración con la Escuela de Meditación, Ayuntamiento, Diputación Junta de Andalucía, Cajaludar y Universidad de Jaén, en este caso con la colaboración del Colegio de Inglaterra. Bueno, les han presentado a los participantes en esta mesa de hundas, la opinión de la intervención un poco era, pues, que tenemos a dos concejales y los dos afectados en el proceso de biotonalización, que explicaran, primero nos harán una breve introducción, cada uno de ellos, defendiendo su postura de unos cinco minutos, que nos explicaran un poco el proceso de biotonalización, la opinión de los vecinos y se adelantamos que habrá otra mesa de hundas de las que participarán con otros colectivos, que también tienen que hablar en este proceso de biotonalización, que es muy complicado, pero no se está complicado de poner en marcha, como decirlo. Sí, ¿lo vas a complicar? Entonces, empieza el turno de la insta, cada uno unos cinco minutos para posicionar nuestra postura, y lo que sí, a mí me gustaría que fuera una pesada, porque lo quiero decir después, que intercambiáis vosotros y que, en respecto a las preguntas que queráis, que se genera aquí un debate dentro del orden, que intentaré yo establecer, porque se han traído el abanico, para ver si hay que no estarlo, a ver si hay que no darles a alguien, para lo mejor le... Lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra existencia, por el que lo habría de los preguntantes de la mesa. ¿No se acargará? Bueno, buenas tardes, y en primer lugar, pues, muchísimas gracias a todos los que hoy habéis hecho el esfuerzo de salir de vuestras casas con el calor tan horroroso que es tratar de tener en Jaén. Gracias y las enhorabuenas a Raúl, en representación como director de Viva Jaén, por esta iniciativa que ya es la tercera temporada, que se desarrolla en Jaén Genuino, una iniciativa que, sin duda, pues, pretende poner en valor nuestro casco histórico, que no sea tan desconocido y en la manera en que, en la medida en que la gente, pues, lo conoce, pues, evidentemente, cuando uno conoce las cosas es cuando las puede querer y cuando las puede respetar, y yo creo que en ese ánimo en el que hoy todos nos hemos reunido aquí. Por lo tanto, daré la gracia a Viva Jaén, al Colegio de Arquitectos, pues, por dejarnos su serie tan fresquita, además, para hoy estar aquí, ¿no?, que es la más gana de estar aquí en la calle, las cosas como son. Bueno, y a todos los que hoy también, pues, me acompañan en esta mesa redonda, a todos los representantes de las distintas asociaciones y las federaciones vecinales. Bueno, en esta temática que hoy tenemos, que no es otra cosa que la teatralización, yo creo que supone dar un paso adelante por nuestro casco histórico, en ese querer poner en valor ese casco histórico, porque para el Ayuntamiento de Jaén teatralizar no es simplemente quitar coches de la calle, no es hacer que circulen menos coches por alguna de las vías de Jaén, sino que teatralizar es cambiar un poco la cultura del modelo de ciudad que tenemos. Un modelo de ciudad en el que, evidentemente, el coche, el coche privado, ha tomado un protagonismo muy importante, pues, en detrimento de los ciudadanos. Y nosotros creemos que cualquier ciudad que quiera ser moderna, pues, tiene que ir hacia la teatralización y a recuperar esos espacios que el coche, de alguna manera, pues, no ha quitado y dejarnos, pues, más espacio, pues, de disfrutar de la ciudad, pues, a todos los teatrones. Teatralizar, para nosotros, para el equipo de gobierno, supone ganar en calidad de vida, porque cuando se han hecho distintos estudios, uno con ocasión de ese proyecto que se ha hecho, el desarrollo urbano sostenible integrado, uno de los grandes problemas que tiene el Ayuntamiento de Jaén es el alto grado de contaminación que tenemos, básicamente porque se utiliza muy poco el transporte público y se utiliza muchísimo el transporte privado. Por lo tanto, en la medida en que consigamos eliminar este tránsito rodado por la ciudad, pues, evidentemente, ganaremos en calidad de vida, tendremos menos contaminación y, además, pues, tendremos unas calles, pues, más, bueno, pues, más vivas donde la gente pueda pasear tranquilamente, donde se pueda cruzar de un lado a otro sin ver si te va a atropellar un coche o si pasa un coche, evidentemente, va a suponer una mejora, o creemos que suponga una mejora de la trama urbana, porque yo creo que se van a quitar muchas barreras arquitectónicas de las que ahora están, esos desniveles que hay entre Acerao y la zona por la que circulan los coches, esa trama urbana se mejorará porque, evidentemente, pues, habrá zonas donde se puedan poner árboles, donde se puedan poner decoraciones ornamentales, donde podamos tener bancos, en definitiva, pues, adornar un poco lo que es nuestra ciudad. No cabe duda de que cuando se teatonaliza, pues, se convierte, la zona que se hace teatonal se convierte en un punto de atracción para las personas y, evidentemente, allí donde hay personas hay negocio, no cabe duda de que donde hay personas hay negocio y, por tanto, creemos también que esto va a ser una apuesta por el pequeño comercio. Muchas veces hay esta polémica entre el pequeño comercio y las grandes superficies y, vamos, en la área de superficie siempre tenemos que dar cabida. A Jair no puede ser menos que en ninguna otra capital. En todas hay grandes superficies y el problema de las grandes superficies, no solo las grandes superficies en sí, porque sabemos que está el comercio electrónico, ¿no?, donde los comerciantes, pues, tenemos que adaptarnos. Pero, evidentemente, potenciar ese pequeño comercio, creemos que se va a hacer desde este punto de vista de teatonalizar. Se va a hacer las calles más atractivas y cuando uno, el que tiene la suerte de poder viajar, y a mí me gusta viajar y conocer ciudades, cuando vamos a la mayoría de las ciudades que tienen su casco histórico, que ha teatonalizado, evidentemente siempre está lleno de gente, lleno de comercio y toda esa zona se revitaliza mucho. Yo creo que esa es un poco la idea que nosotros tenemos con esta idea. Cambiar una cultura que ahora tenemos, que es la cultura del uso del coche, que con una cultura de teatonalización no va a ser fácil. No va a ser fácil porque, además, en Jaén es la ciudad que es, con una orografía que es complicada, con esa montaña de tarquillo, porque no hace fácil las comunicaciones. Con lo cual, evidentemente, todo va a tener su complicación y su proceso. Pero yo estoy segura que en este camino que llevamos de teatonalizar de la mano de todos los colectivos, porque han sido muchísimas las reuniones que hemos tenido con todos los colectivos, y las que, evidentemente, hay que seguir manteniendo, pues yo creo que al final podremos conseguir este objetivo de mejorar nuestra ciudad. Sabéis que lo vamos a hacer por fases, por fases, como ahora la canción que cantan los chicos jóvenes, despacito, ¿eh?, despacito, y sin que eso impida que si en algo vemos que se hace algo y no me ha afectado, pues poder, en cierta medida, bueno, pues volver para atrás y buscar alguna otra idea. Sabéis que en la primera fase de teatonalización, lo único que se ha hecho es regular la carga y descarga, donde en principio era de 7 a 11 de la mañana, lo que era dentro del propio circuito de teatonalización, y tras la última reunión que tuvimos, pues nos pidieron ampliar el horario de carga y descarga en vez de a las 8, desde las 7 de la mañana hasta las 11. Y en esta primera fase simplemente se ha regulado ese horario de carga y descarga y sabéis que se han quitado las motos del centro dándole opción de aparcamiento alternativo. En vez de aparcar en Diputación, pues se aparca ahora en frente de lo que eran los cines de Alcaza y además se aparcan las motos en la calle Los Álamos y en el número 1 de la calle Eduardo Arroyo. Por lo cual esa es la primera fase que hasta ahora se ha cometido. Vamos a abordar ya este verano una segunda fase con dos pequeñas obras que se tienen que hacer básicamente para facilitar que el transporte público pues pase de paseo de la estación a la calle para que nos entendamos todos la calle donde está Zara y que después suba por la calle de Correo. Hay dos pequeñas intervenciones, dos pequeñas obras que ya están en licitación que comentábamos antes con José Antonio que en un plazo de 15 días podrán hacerse con lo cual la puesta en marcha de ese circuito pensamos que para verano ya podrá estar funcionando el circuito. Con lo cual ya vamos a hacer esas primeras pruebas ya ves cómo se circula dentro del circuito y se va a restringir el acceso a la zona interior del circuito como ahora después bien explicará Juan Carlos pero evidentemente sin impedir que las personas que viven puedan acceder a su apartamiento o el acceso a los hoteles o en fin esas cosas no van a obstaculizar. El querer quitar el coche supone, porque muchas veces dicen una vez que se aplique, ¿se va a liar por las calles de Jaén? Bueno, pues al principio sí, porque como tenemos la cultura de coger el coche, pues evidentemente al principio pues puede, como todo proceso, necesitará su periodo de transición pero de luego la idea es que luego la gente nos acostumbremos a no coger el coche y evidentemente a potenciar el servicio público tanto de autobús como explicará Juan Carlos como esto tendrá que pasar por la puesta en marcha del sistema tramviario y por supuesto, bueno, para potenciar el sector del taxi y en definitiva el transporte público. Y de la mano de este transporte público no cabe duda de que habrá que hacer una serie de apartamientos pues disuasorios en lo que es el perímetro de la zona que se va a peatonalizar. De forma muy breve para que luego ya Juan Carlos explique mejor esto pero un poco para que sepáis simplemente se trata de que el apartamiento que está en la plaza el acceso se le va a dar ahora no por donde ahora mismo lo tiene por la calle Coronista Cazabán sino que el acceso será una vez que los coches suban por la calle Los Álamos pasarán por delante de Diputación y se podrá penetrar al parking por ese trocito de la parte de arriba de la carrera. Luego, ese parking pues sigue conforme está penetrando ahora pues en vez de por la parte de abajo por la parte de arriba calle Los Álamos Diputación y entraremos por ese trocito de la carrera. Hay otro parking que es de la plaza de la Constitución que ese no sufre ningún cambio es decir, que se hace una excepción por ese parking porque aunque después ya no se pueda acceder a esa zona personalmente se hará una excepción con lo que es la entrada a ese apartamiento con lo cual en ese tampoco hay ningún problema y sabéis que hay un apartamiento de iniciativa privada en la plaza de Los Jardinillos que tiene poca incidencia y por tanto ese apartamiento continúa igual. La propuesta que tiene el equipo de gobierno es hacer otros dos apartamientos uno que además era muy demandado por los colectivos que era un apartamiento en la plaza de Santiago hay aproximadamente hay una cabida de unos 200 apartamientos y se trata pues de hacer esa zona de parking y otro que está a 500 metros de la catedral que es justo en la plaza que está situada entre Sendas de los Huertos y Donantes de Sangre en ese apartamiento también escogen aproximadamente entre 200 y 240 coches y eso son las dos infraestructuras junto con el parking delítico que se ve bueno ahora mismo la situación en la que se encuentra y que evidentemente pues que habrá que invertir el dinero para intentar terminarlo y lo que sí estamos ahora en negociaciones con ya voy terminando estamos en negociaciones simplemente para que lo sepáis con en la zona de a ver si lo digo de la carretera de Trifunvalación en la en la U26 que nosotros le llamamos en la zona de Trifunvalación ahí estamos negociando con varios propietarios que ahora mismo tienen los terrenos sin hacer nada la posibilidad de que tanto se edifica podamos hacer de forma temporalmente un apartamiento de superficie ahí está nuestro compañero Juanjo con la con la junta de de compensación de de esos terrenos intentando a ver si podemos habilitar porque sería muy fácil acceder al al centro eh porque ese apartamiento al centro pues prácticamente andando es que no hay ni cinco minutos entonces bueno pues comentaros un poco que que esa es la idea que tenemos de esos apartamientos disfasorios una vez que evidentemente pues se quite el tráfico privado y que ya digo estas medidas fueran de la mano de la puesta en marcha del campeón como lo puede ser totalmente muchas gracias Rosa Juan Carlos debería disfrutar a el tema de la que no creo que es y explicar un poquito la forma que se va actualizar son muchas las reuniones que se han mantenido con el barrio de estos últimos seis meses porque esto es el píxtoletazo de salida la primera reunión que se contuvo fue concretamente día 31 de enero desde el 31 de enero a día de hoy a día de hoy han sido múltiples las reuniones que se han mantenido con distintos colectivos de esta ciudad casistas transportistas federaciones de vecinos asociaciones de vecinos etc el perímetro el perímetro de la zona que se va a patronizar si van a conocer ustedes se lo escribo rápidamente y comenzando el Madre Sobrea Torracota continuamos por Jardinillo Doctor Eduardo Arroyo Plaza de San Francisco Calla Ramón y Casada Manuel Fontoya El Giro Alcantarilla Fuente Don Diego Puerta del Ángel Sistocámara Vergara o Avenida Vergara hay falta todavía perfilar los estudios que estamos haciendo pero bueno no afecta para nada continuamos por Vergara hacia Calle Rastro y nuevamente con el Paseo de Adaptación y Madre Sobrea Torracota toda la zona que quiera en el interior de este perímetro tiene que quedar que atornizadas y bueno el acceso se da solamente con caer residentes lógicamente servicios de emergencia casi carga y descarga a mi si me gustaría dejar claro que hay un trabajo importante importante en eso si nosotros tratamos un eje desde la calle Rondani Marín hasta la plaza de San Francisco norte sur toda la parte de este que es la plaza Constitución calle San Clemente calle Belgarico doctor Cibera calle Armi Romero calle pintor Palomino Kaiser calle plaza calle Federico de Mendizaba todo eso está peatralizado todo está peatralizado o sea que el trabajo prácticamente en ese sentido en esta zona de la ciudad está hecho el 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 Virgen de la Capilla que quedaría dentro de la peatralización y San Ildefonso San Ildefonso es un barrio bueno para un barrio residente es un barrio que no conecta entre sí ninguna zona de la ciudad por lo tanto no no va a haber ningún problema ningún problema sí quiero agradecer a todas las generaciones de vecinos y a otras generaciones a otros sectores sociales el apoyo el apoyo que hemos recibido a lo largo de estos de estos meses en donde bueno pues se nos ha dado se nos ha dado bueno cierto impulso para que sigamos adelante con este con este proyecto es un proyecto valiente es un proyecto que creo que es necesario estoy convencido de que Jaén Jaén de la tarde toda la ciudad de nuestro entorno han tomado esta medida en el X y Poderjo Linares como medida UV como medida Baeza como medida de la petrolización Córdoba nos lleva mucha delantera en la petrolización Granada nos lleva mucha delantera en la petrolización por lo tanto no estamos intentando lo único que estamos es intentando montarnos en un tren que creo que es obligado y si no es obligado ahora mismo va a ser obligado dentro de un tiempo porque nos van a poner otras instituciones a niveles estatales o a niveles europeos donde nos van a seguir que los niveles de CO2 haya que disminuirlo y en donde nos van a obligar a que el vehículo se tenga que sacar de la zona de los centros de las ciudades y de los cascos históricos por lo tanto creo que no podemos perder ni un minuto más y hay que y hay que poner a las piedras o seguir con la con la con la con la primera fase como ha dicho mi compañera que ya se han tomado que son bueno rebrados un poco las cargas las cargas descargas las estacionamientos y adelante con las siguientes pases las cargas descargas yo creo que se va a ganar en calidad para el repartidor porque cuando la zona es directiva y atronizada cualquier repartidor va a poder parar y cualquier calle la calle va a cambiar la configuración tal y como la conocemos hoy no será una calle donde se distingue lo que es calzado lo que se distingue de lo que es acerado todo será una vía pública con un uso preferente para el repartidor lógicamente es un horario de carga y descarga en lo cual este ayuntamiento ha sido flexible inicialmente los horarios que se establecieron fueron de 7 a 11 las propias asociaciones asociadas completamente bueno pero en una reunión nos hizo una propuesta entendimos que era razonable y aceptamos en un principio hasta que nos vayamos adaptando y se amplió el horario también a una franja de poca tarde de 16 a 18 con lo cual creo que está cubierto está cubierta las necesidades en ese sentido ya hemos atendido una propuesta del sector yo estoy convencido de que el camino es este no hay otro hay que hacer una ciudad atractiva y hacer una ciudad atractiva para el peatón quiere decir que hay que sacar vehículos no es compatible no es compatible una ciudad con una ciudad el centro de una ciudad donde está el peatón con el vehículo por lo tanto yo estoy convencido de que estamos en el camino de un proyecto lógicamente cuando se toman estas ciertas medidas el tráfico o cualquier medida que se tome al principio no va a estar traumática con el tiempo se va asumiendo y no pasa absolutamente nada yo he vivido con mi progresión en etapas de la ciudad en donde se han acometido obras muy importantes como por ejemplo el aparcamiento la construcción del aparcamiento de la plaza de la constitución donde quedó cortada la circulación completamente la conexión norte-sur los tráficos se desviaban por las variantes y bueno esta construcción duró bastante tiempo duró bastante tiempo en la ciudad y yo creo que ha sido el periodo aquí está el jefe de policía en el que menos problemas de tránsito ha tenido la ciudad por lo tanto yo creo que hay que que se valiente lógicamente los temores los temores razonables pues que cuando uno se va a cambiar sobre todo el comercio va a sufrir un cambio de esa característica pues normalmente no es lógico que tenga que tenga su recero pero si esto va a salir adelante en todas las ciudades en los que hay va a salir adelante seguro seguro y yo con mi parte lo que respecta al tráfico un poco creo que decir un poco que decir más el transporte público va a sufrir va a sufrir variaciones la conexión con el con la fronazul de la ciudad la fronazul los barrios de la glorieta San Felipe Carrera de Jesús Tomillo en lugar de hacerlo por Bernabé Soriano y Ramón y Pejá hay que hacerlo innecesariamente si queremos preservar la calle Bernabé Soriano queremos preservar la catedral que tenemos más enero que personal creo que eso estamos obligados pues habrá que hacer cambio el transporte público habrá que cambiar el recorrido por madre sobre la taracota hacia doctor Eduardo Arroyo calle de Plaza San Francisco calle Álvaro se invierte el sentido de la situación hacia San Francisco Ramón y Cajada aquí en la plantarilla hacia la zona del Pino y el avenido de la clara esa va a ser la conexión que va a haber de la zona norte a sur vamos a ganar en cuanto al en cuanto al comercio creo que gana bastante porque son creo que son seis líneas seis líneas las que atiende la zona sur y todas esas líneas van a pasar por la calle Álvaro que no está bueno casi focalizado todo el comercio del centro de la ciudad con el mercado con el mercado con la andrea entonces creo que en el sentido pues va a ganar estamos forzando en mejorar el transporte público estamos negociando estamos negociando de forma muy importante el transporte que es imprescindible eso va a salir adelante un compromiso serio de este equipo de gobierno y eso va a salir adelante hoy se va a acabar en una comisión en una comisión informativa un establecimiento de líneas circulares en donde el ciudadano distintamente del punto del punto donde coja el autobús va a hacer recorrido completo a la línea a la línea no como ahora donde si coge el autobús en un punto y un recorrido en principio y un final y cuando se haga ese principio ese final que tiene que bajar eso ya no va a ocurrir a partir del 30 de este mes donde se aprobará en pleno y la línea tendrá un sistema circular por lo tanto este equipo de gobierno está trabajando está trabajando para mejorar el transporte público que es indispensable que es imprescindible pues si queremos que este proyecto de actual administración pues es el trinco de desarrollo muchas gracias muchas gracias 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 gracias